La muerte por causas naturales del villaclareño Wilfredo Soto García sigue siendo objeto de manipulación por la gran prensa internacional. Con información falsa sobre las razones que originaron el fallecimiento de este cubano, voceros de la contrarrevolución alientan una nueva campaña de descrédito en contra de Cuba. A menos de 24 horas de que el régimen castrista negara la muerte a golpes de un disidente, surgen nuevos testimonios de lo que ocurrió. Dice que le dieron la golpiza ahí el pasado 5 de mayo. De Soto García aseguran saber que murió de una brutal golpiza que le propinó la policía en el parque Leóncio Vidal de Santa Clara. Sobre los hechos, familiares, médicos y testigos concuerdan todos en una sola idea. Ni recibió golpes, ni los supuestos golpes le provocaron la pancreatitis aguda que lo llevó a la muerte, ni hay evidencias en su cuerpo de haber sido víctima de una agresión física. Todos los demás sistemas, el hepático, el renal y el cardiovascular se descompensan a punto de partida de esta pancreatitis. Esta pancreatitis se produce porque estamos ante un cadáver que en vida padecía de una hiperlipidemia, que no llevaba la dieta establecida ni llevaba los medicamentos establecidos. La pancreatitis es una enfermedad en todos los casos graves. En ninguna de las cavidades, en ninguna de las cavidades exploradas existieron signos de violencia, a ningún nivel. La lamentable muerte sirve para orquestar la mentira. A Rosa Soto García, hermana del fallecido, no le quedan dudas de que Wilfredo mantenía oídos sordos a las indicaciones de los médicos sobre su delicado estado de salud. Era asmático, era hipertenso, tenía la gota, tenía miraña, un problema del corazón que lo tenía demasiado grande. Aunque la prensa occidental se hace eco de los falsos e inescrupulosos reportes de la contrarrevolución interna sobre una supuesta pelea entre agentes del orden y el fallecido, testigos de la detención de Wilfredo Soto afirman que no hubo golpes y que colaboró mientras era conducido a la estación de policía. Vino el carro patrullero sin especular nada, sin poner la sirena ni nada de eso. Vino, paró allí, él se montó por sí solo dentro del carro patrullero y lo conducieron hacia la unidad. Horas después de este incidente, hasta se le vio nuevamente en una cafetería del propio parque Leóncio Vidal. Volvió a venir por el parque otra vez y se incorporó a ella lo que le estaba haciendo. Yo salí en ese momento de la cocina y pasé por delante de la barra, que estaba sentado el compañero, tomándose una manta con leche. La sobrina del fallecido y su esposo fueron los primeros en socorrer al enfermo ante los síntomas de alarma. Ellos aportan hoy las mayores pruebas de cuánto se ha tergiversado la historia de este triste suceso. El juez por la tarde, él había venido del hospital porque él fue al parque con un visitante. Que yo conozco un visitante y me dijo que fue al parque y me enseñó los papeles que tenía un cálculo de riñón. Entonces él tenía un mentol y me dijo, échame un poquito de mentol aquí atrás. En la parte de abajo izquierda de la espalda y eso lo tenía muy inflamado. Y el viernes por la mañana salgo arreglando el pelo y no estaba en mi casa y mi esposo fue el que lo llevó al hospital. Rápidamente vinieron los médicos, los atendieron con mucha urgencia. Wilfredo, quien mantenía una fluida comunicación con su familia, en ningún momento relacionó su dolor con actos de violencia ejercidos en contra de su persona. Él me lo hubiera dicho porque él lo comentaba todo conmigo y prácticamente esas cosas eran lo que más él hablaba. Y yo en ningún momento me percaté de que él tenía ningún golpe. Bueno, yo, como le está diciendo ahorita, estuve con él desde un principio. Y fui el que lo desvestí, el que lo ayudó a ir al baño, el que lo ayudó a bañarse, a prepararse para todo, para los análisis, ultrasonidos, todo. Y en ningún momento ningún médico se percató de que tenía ningún golpe, ni que padecía de alguna enfermedad, producto de algún golpe. Un equipo multidisciplinario de especialistas asistió a Wilfredo Soto García desde su llegada al hospital provincial Arnaldo Milán Castro el viernes 6 de mayo. Tenía muchas cosas que aisladamente matan. Juntas, lógicamente, matan con más frecuencia. Ahí se comprobó que a nivel de flanco izquierdo había una imagen compleja que parecía estar en relación con algo a nivel del páncreas porque tenía muchos gases y líquidos libres en cavidad que no se podía ver, visualizar el páncreas por este estudio. Entonces sugirieron realizar una tomografía que se ha computarizado, la cual se le hizo en el hospital infantil. Y ahí se contactó que tenía, era portador de una pancreatitis aguda. Se habló también y nosotros hicimos un examen detallado del enfermo, cuando estando en vida, buscando otras causas, pero no encontramos signos físicos de lesión, de violencia, de trauma. Un trauma para que llegue al páncreas tiene que ser un trauma visible, un trauma evidente y que la consecutividad sintomática, o sea, los síntomas dolorosos son a punto de partida del propio traumatismo. A pesar de los esfuerzos del team médico de la sala de terapia intensiva del hospital, Soto García fallece debido a un fallo multiorgánico derivado de una pancreatitis aguda. Mientras la propaganda contrarrevolucionaria intenta fabricar una nueva historia con la muerte de este cubano, sus seres queridos lamentan la verdadera tragedia. Ellos estaban ahí diciendo que mi tío lo habían matado, que lo habían asesinado. Que eso es mentira, todo lo que dicen ellos. Primero que todo, tenía que haber respetado al sentimiento de la familia. Nosotros estamos dolidos con todo eso. Era un momento de debilidad para la familia, toda la familia estaba sufriendo. Ante el lamentable deceso de este ciudadano cubano de 46 años, es hora ya de respetar el dolor de sus familiares, el desvelo de quienes lucharon incansablemente por su vida y la obra humana de la revolución. Naislet Rojas y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.